La Lista 1971, fundada en el año 2000, de fuerte arraigo departamental, ha venido creciendo en votación desde su creación, estando presente desde hace más de 10 años en la Junta Departamental y en los órganos de conducción departamental del Frente Amplio, Mesa Política y Plenario Departamental, con voz y voto. Presente también en cada una de las comisiones de trabajo que se conforman desde allí. En esta oportunidad nos presentamos con la candidatura del compañero Raúl Licandro y el respaldo de sectores nacionales del Frente Amplio, como Casa Grande, Corrientes de Izquierda, Partido por la Victoria del Pueblo y el MAS. Nuestra lista está integrada por militantes de todo el departamento, provenientes de distintas áreas, mayormente vinculados al movimiento sindical, la cultura, el feminismo, la diversidad, juventudes, pollas populares, organizaciones barriales y nuestro principal objetivo es contribuir al crecimiento del Frente Amplio y su proyecto político, a través del trabajo desde los interiores, desde cada uno de los barrios y siempre desde las bases. Mesa Política y Plenario Departamental